Hola, soy Jennifer. Suscríbete al canal y dale a la campanita. Hoy, 10 muñecas Barbie que jamás debieron ver la luz. No son pocos los modelos de muñeca Barbie que han salido al mercado desde que se creó en el 59. Y tampoco son pocas las polémicas que han salido alrededor de esta muñeca rubia cuyo nombre real es Bárbara. Aún así, Barbie es la muñeca más vendida en la actualidad y solo por eso teníamos que dedicarle una lista para hablar de algunas de las ediciones que jamás debieron ver la luz. Así que si quieres saber cuáles son esas muñecas tan polémicas que obtuvieron más de una crítica sin ir a la venta, atento al vídeo. Barbie Teen Talk, habladora y consumista. Si hay una Barbie que causó una auténtica revolución, mucho más que otras Barbies que verás en este vídeo como la Barbie en silla de ruedas o la Barbie sin pelo, quédate si quieres verlas, fue la Barbie habladora y además muy consumista. Esta muñeca salió al mercado en el 92 con el nombre de Teen Talk Barbie. El gancho era que se trataba de una muñeca que hablaba. ¿Y el problema? Pues que eso lo decía frases superficiales consumistas y que daban a las niñas un referente femenino vacío y pésimo. La Barbie te soltaba sin inmutarse algunas frases como Nunca tendremos suficiente ropa. O Me encanta ir de cóceres. Como es obvio, los padres y madres de las niñas protestaron por la salida al mercado de esta nueva muñeca que incentivaba a las niñas a ir de compras. Aunque está claro que el problema no radica solo en incentivarlas al consumo, sino en ese modelo de mujer que los fabricantes plasmaron y que dejan evidencia a la imagen que tenían de nosotras. Para la próxima, mejor una Barbie que te hable de historia o de ciencia. Dejabas de tantos bolsos y pintar labios anda. Barbie tatuada Una de las muñecas más polémicas fue la Barbie tatuada que se lanzó en el 2011. El nombre de esta Barbie era Tokidoki. Llevaba el pelo rosa, tatuajes, leggings de leopardo e iba acompañada por un perro. Sin duda era una auténtica revolucionaria, así que... ¿Por qué molestó tanto su salida al mercado? Realmente no sabemos cuál es el motivo del disgusto general. Suponemos que es porque las mamás no querían que sus hijas tomasen como ejemplo a una chica rebelde independiente y con muchos, muchos tatuajes. ¿Pero qué pasaría si se lanzara el mismo modelo hoy en día? ¿Crees que tendría una mayor aceptación? Nosotros estamos seguros de que sí. Barbie muy rica. En esta ocasión lo que causó disgusto no fue la Barbie en sí, sino el precio que tuvo. Mattel se unió al diseñador de joyas Stefano Canturi para crear así la Barbie más cara del mundo y por ende la más rica de todas las muñecas Barbie creadas hasta el momento. El precio de esta muñeca fue, atento, de medio millón de dólares. Una cifra que impresionó muchísimo a la población y que por supuesto no estuvieron dispuestos a pagar por ella. Es por eso por lo que se convirtió en una muñeca de edición coleccionista que solo unos pocos han llegado a tener. Barbie McDonald's En el 82 se lanzó una muñeca al mercado que, en principio, se pensaba que triunfaría un montón, dada la popularidad de la cadena de comida rápida con la que hacían colaboración. Pero la realidad fue muy distinta. La Barbie McDonald's causó una gran polémica debido a la promoción que hacía de una cadena de comida rápida que ayuda a los niños a subir de peso rápidamente de manera insana. Es por ello por lo que la Barbie McDonald's también quedó relegada a unos cuantos. Es más, es una de las muñecas que menos ventas tuvo. ¿Y si saliera hoy en día? ¿Pasaría lo mismo? Bueno, dada la promoción que hay hoy día de la vida sana y de la alimentación saludable, pues seguramente sí. Sería una Barbie vetada, aunque habría quien la comprara solo para revenderla en Wallapop. Barbie sin pelo ¿Qué tiene de malo lanzar al mercado una Barbie que no tiene pelo? Pensarían los fabricantes de esta muñeca. Es más, ellos pensaban que estaban haciendo una gran contribución al sacar una muñeca que reflejase la situación de muchas niñas que sufrían cáncer. Pero lo cierto es que no. La muñeca sin pelo disgustó a muchas madres que pensaban que esta muñeca haría sentir a sus hijas diferentes al resto de las niñas. Básicamente no entendían por qué sus peques tenían que jugar con una muñeca diferente y específica. Es por eso por lo que la Barbie con cáncer se retiró del mercado muy pronto y poquísimas personas pudieron hacerse con ella. Es más, las ventas fueron nefastas y por eso decidieron quitarla de las tiendas lo antes posible. Aunque no fue la última vez que sacaron una muñeca de este estilo. Prepárate para la siguiente. Barbie en silla de ruedas En el 97 apareció Becky, una amiga de Barbie que iba en silla de ruedas. Al igual que en el caso de la Barbie sin pelo, es posible que los creadores de la muñeca Becky pensaran que era necesario crear una muñeca que reflejase la situación de las niñas discapacitadas. Parecía que la empresa estaba haciendo y diciendo todo lo correcto. Trabajaron con la Red Nacional de Padres sobre Discapacidades para Diseñar la Muñeca, hicieron donaciones y hasta pusieron a Becky en la portada del catálogo anual de personas con capacidades diferentes del Toys Aras. Solo hubo un pequeño y diminuto detalle que se les escapó. Los niños pronto se dieron cuenta de que la silla de ruedas rosa de diseño realista, entre comillas, de Becky, no cabía por la puerta de la casa de Barbie, la casa Dream House. En fin, esto en cuanto a marcar el camino para el juego accesible. Prueben otra vez. Barbie Internacional Mattel decidió sacar una colección internacional de muñecas Barbie, lo cual en un principio era una buena idea. Hasta que no se les ocurrió mejor cosa que basarse únicamente en los estereotipos de cada país para plasmarlos en las muñecas. Esto, como es obvio, generó un poco de rechazo y estas versiones de muñecas no tuvieron mucho éxito en las tiendas. Un claro ejemplo de estos estereotipos usados es la Barbie mexicana, que aparece con un traje regional y con un perro. Un chihuahua, por supuesto. Que lleva un bigote, que usan algunos mexicanos. Bueno, no podemos decir que fuese un éxito rotundo, precisamente. La Barbie de Oreo. Desde su lanzamiento en 1912, Oreo ha sido la galleta más vendida de Estados Unidos. Mientras que Barbie, como ya sabemos, ha sido una de las muñecas más vendidas del país. Entonces, ¿qué sucede cuando dos gigantes unen sus fuerzas? Pues en una palabra, desastre. La marca de galletas Oreo decidió hacer una campaña promocional con Mattel, creando una Barbie de Oreo. La idea, como tantas otras, era divertida. Pero parece que al público no les sentó nada bien. Esta campaña promocional conjunta les pareció el ideón del siglo. Sin embargo, no se dieron cuenta de que Oreo es un término despectivo en la comunidad afroamericana. Quiere decir que, como la galleta, la persona es negra por fuera, pero blanca por dentro. Y la Barbie Oreo era negra. Bueno, la controversia arruinó la demanda de Oreo Barbie y Mattel finalmente retiró todas las muñecas no vendidas con acusaciones de racismo. Barbie embarazada. En este caso, no es la propia Barbie la que estaba embarazada, sino su amiga Mitch Hadley. Lo mejor de esta muñeca es que se le podía quitar la barriguita y ver en su interior a un niño bien formado, listo para salir al mundo exterior. La pega es que la muñeca no traía otra barriga más plana. Tenía que estar permanentemente embarazada. Es otra de las muñecas que no fueron aceptadas por la gente. ¿El motivo? Los consumidores se quejaron de que las muñecas promovían el embarazo adolescente porque se vendían sin maridos y no llevaban anillos de patrimonio. Como si alguien quisiera quedarse embarazada después de ver eso. La última, Barbie lava y mira. Las comedias de televisión de los 50 estaban llenas de imágenes de la ama de casa estadounidense perfecta. Con sus zapatos de tacón alto y atando sus delantales alrededor de sus delgaditas cinturas, las señoras interiorizaron que su función en la sociedad era la de mantener una casa inmaculada, hornear pasteles de chocolate con una pinta estupenda y manejar con gracia a su hijo ruidoso y a su maravilloso pero atareado esposo. Suena como el tipo de ambiente en el que Barbie encajaría perfectamente. Por eso en la década de 1950 Mattel lanzó su edición con lavavajillas llamada lava y mira. Oh espera, que no fue en los años 50 sino en 1991. ¿Qué opinión te merecen estas increíbles Barbies?